Música Buenas tardes señores, viajeros y bienvenidos a bordo de este tren ave con destino Valencia por Insorolla Durante sus recorridos les anunciaremos la llegada a las estaciones comparadas Música 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 Bueno chicos pues son ya las dos y media casi, he llegado super bien, o sea todo el viaje ha estado muy bien, seis horas, mucho tiempo. Música 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 Bueno chicos, ya es hora de despedir el vídeo por hoy, son las 1 y cuarto, vamos a ver ahora una película, que es, ¿cuál peli vamos a ver? Hasta el último hombre, que ahí está Javi, Javi, asómate, asómate, levanta las manos, y nada, ya mañana más aventura, así que, dejo aquí el vídeo y la cámara cargando porque está ya por la mitad de la batería, pues se carga bastante rápido, este va sin batería, así que venga, buenas noches y hasta dentro de un ratito, hoy, iba a poner la mano en la cámara con más coste, pero vale.